¡Rola! 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 Solo sé que no es fácil, volvete a ver. No me cures, solo me enfermas, no hay medicina que tenga, como hacerle frente a tanto dolor. Y hay algo que sé, que no es amor. 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 No hay amigas. No es amor. No hay amigas. No hay no... No hay amigas. No hay amigas... No hay amigas.